que tal banda amigos y amantes de youtube como les esta yendo como les pinta este nuevo año espero que a todos les este yendo muy bien y bueno, Ekmanekov esta con ustedes y los saluda y bueno, si les parece bien les voy a enseñar como como descargar este emulador que es el de Nintendo un emulador bastante padre que nos ayuda a recordar juegos clásicos como Super Mario Bros, Ninja Gaiden, Mega Man y bueno, entre muchos otros títulos más que les parece si si comenzamos a instalarlo y descargarlo les parece bien? muy bien, correcto bueno, pues vamos a empezar bien, vamos a irnos a los links que les he puesto en la descripción del video y bueno, vamos a irnos a esta dirección los he subido a Mediafire para que ustedes puedan descargarlo tanto el emulador como los juegos y bueno, vamos a empezar a descargarlo un archivo WinRap bastante ligero 1.78 MB rápido de descargar y bueno, ya que lo descarguen tendrán un archivo WinRar como este este que dicen es bueno, ya si lo tienen ustedes en en descargas yo les recomiendo que lo pongan en el escritorio bueno, simplemente o desde aquí de descargas como ustedes gusten como se les haga más fácil a mí se me hace más fácil ponerlo en el escritorio pero ya depende de cada quien y bueno, también el otro link que son los juegos de Nintendo aquí está entonces también lo descargamos y bueno, aquí ya dice Rooms de NES entonces su peso 3.94 MB también bastante ligero en sí, estos juegos no son muy pesados son muy ligeros rápidos de descargar entonces ya teniendo todo esto aquí están los Rooms de NES que son los juegos bueno ya teniendo todo esto vamos a crear dos carpetas una para el emulador aquí le vamos a poner NES y otra para los juegos y le vamos a poner juegos de NES oh oh aquí me equivoqué era una carpeta y yo creé creé un WinRare entonces vamos a ponerle bueno, vamos a ponerle más fácil Rooms de NES bueno, entonces aquí vamos a arrastrar nuestra WinRare a esta carpeta que creemos de Nintendo que vendrá siendo el emulador damos en extraer aquí esperamos a que se descomprima tendremos esta carpeta la abrimos damos su aplicación damos en no varias veces porque nos aparecerá varias veces esta ventanita hasta que desaparezca aquí ya tenemos el emulador abierto y bueno aquí configuramos lo que es el video yo les recomiendo que lo dejen tal como está y bueno pues aquí ya si ustedes quieren ponerle acomodar el brillo el color el contraste el tinte bueno ya es gusto de cada quien yo en lo personal yo así lo dejo y bueno aquí acomodamos el sonido está en el 85% si queremos tenerlo más potente entonces lo elevamos al 100% si nos si no nos gusta mucho el ruido bueno pues aquí ustedes lo acomodan a su gusto no olviden de que aquí al moverle o acomodarle como ustedes gusten recuerden que hay que darle en OK en caso de que le muevan y que no supieran ni que onda entonces bueno ustedes le dan aquí en default y bueno aquí ya se acomoda nuevamente como quedó entonces ya le dan en OK aquí nos vamos a import aquí está la configuración de botones aquí ya está configurado el teclado ya viene así entonces si ustedes tienen su yo y bueno lo conectan antes de abrir el emulador para que pueda reconocerlo y aquí abajito está el botón de set que nos sirve para poder configurar los botones entonces aquí lo apretamos y como ustedes pueden ver aquí está la cuenta regresiva tenemos 5 segundos para tener bien bien pensado donde vamos a poner ese botón y bueno como ya tengo yo mi joy conectado bueno entonces vamos a configurar a configurarlo de una vez doy set izquierdo arriba derecha abajo select bueno aquí yo lo pongo en retroceso en el teclado lo dejo tal como está está a mí se me hace más fácil ponerlo en el número 1 en el teclado botón B botón B A botón B con turbo y botón A con turbo eso es opcional esto si no si no quieren tener nada en turbo o no ustedes ya simplemente creo que esperan a que se acabe el tiempo y no, no pasa nada pero bueno ustedes ya pueden ponerlo en cualquier tecla total de que ustedes no lo usen ya finalmente dan en ok y bueno ya para empezar a jugar vamos a buscar la carpeta de rooms arrastramos este winrar que son los juegos de nintendo y también damos en extraer aquí abrimos el emulador y bueno aquí ya pueden agarrar cualquier juego que ustedes gusten y bueno lo arrastramos a esta ventanita damos en aceptar y bueno aquí ya podemos empezar a jugar si queremos borrar esta barra que se ve aquí arriba bueno ustedes dan en su teclado el botón de escape y si quieren que vuelva a aparecer bueno le dan nuevamente el botón de escape y bueno pues listo para jugar aquí se ve lento porque estoy grabando con el camtasia y bueno como mi computadora no es muy rápida entonces este este programa no me sirve para para jugar para grabar juegos pero bueno esto yo lo hago con el fin de de enseñarles lo que yo sé como hacer las cosas tal vez no sea un buen maestro pero bueno hago la lucha de explicarlo lo mejor que puedo y bueno aquí ya están todos los juegos juegos como no tiene un acceso directo bueno ustedes ya saben como sale si no saben bueno les voy a decir como aquí lo seleccionan y damos en enviar a escritorio y bueno aquí ya lo tenemos recuerden de que no es necesario que tengan la ventana abierta aquí simplemente pueden agarrar cualquier juego y lo arrastran a este icono y ya dan no 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 y listo y bueno como aquí no vienen muchos juegos vienen aproximadamente como unos 40 entonces son son pocos es como como un un decir una probadita bueno entonces les voy a dejar también la página de descarga de juegos aquí vienen juegos de todos los emuladores de nintendo de super nintendo del mame vienen varios y aquí vamos a lo que son los juegos aquí seleccionamos la consola en este caso vendría siendo nintendo y bueno aquí ya nos aparece el abecedero de la a la z ya ustedes busquen el juego que ustedes quieran descargar este juego ponen sus números 35 47 y le dan en descargar y listo tendrán sus juegos y bueno para que no los tengan en descarga los ponen en esta carpeta que crear y bueno pues así llegamos al final de este video tutorial bueno espero que les haya agradado comenten si tienen alguna duda ya se van de que en una chancilla que tenga por ahí les les ayudo y bueno pues espero que les haya gustado cuídense en exceso y bueno pues espero que les vaya muy bien este año y bueno nos estamos viendo nuevamente por aquí Ekme Mecof estuvo con ustedes saludos a todos ustedes y bueno nos vemos bye bye